¡Muy Day! ¡Muy Day! Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo, repito, nos atacan y perdemos altitud. Entendido, vamos para allá. ¡Muy Day! ¡Muy Day! ¡Muy Day! Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado. Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien. Bajemos por la playa. Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver todos! ¡Tenemos compañía! ¡Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis! ¡Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura! ¡Podéis entrar! ¡Negativo! ¡Vienen demasiado deprisa! ¡Negativo! ¡Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo! ¡Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos! ¡No acháquenlos, marines! Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos ¡Busquemos ese mapa! ¡Más enemigos! ¡Abaja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Afirmativo! ¡Martillo corto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Veo a uno! ¡Me volví aquí! ¡Vamos! 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 ¡Sí!! Cortana, Echo 419. El jefe y yo estamos arriba. Solicito evacuación. Recibido. Voy para allá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Este pelícano no gira bien! Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el factor espera es un ataque a él, bajo tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta aquí hemos llegado! Recibido. Ahora veremos cómo llegar al centro de control. ¡Suerte! Martillo corto. ... ... ... ... ... ... ... ¡Más enemigo! ¡Más enemigo! ¡Más enemigo! ¡Más enemigo! ¡Más enemigo! Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¡Alguien recibe! ¡Cambio! ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del año. ¡Cambio Zulu los recibo! Aquí equipo Zulu así, Kotana mantá�� la posición vamos para allá. Recibido, ¡damos prisa! ¡No te ahorro! 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 ¡Suscríbete al canal!